La Biblia de la Biblia sabes inglés te puede perder mucho en la vida I love you I wanna take you to my country Oh, I want you guys You guy Ah, un ratito, acá, ya está ¿Cómo? I want you guys Te quiero muchacho Ah, you guy Por favor Ahora con el internet de Entel No te pierdes de nada Tienes velocidad Tienes power